Nos encontramos en la parte externa del Mercado Central Virgen de Fátima. Vamos a ver qué tanto se está cumpliendo acá con el sistema de control de bioseguridad. Como podemos observar, acá se han instalado lavaderos para que se puedan cumplir con el lavado del mar. ¿Cómo está haciendo el control? ¿La gente está cumpliendo realmente? ¿Se está cuidando? Porque al final, señores, si uno mismo no se cuida, lo que va a ocurrir es que nuevamente, Guaraz, va a pasar a ser una zona de extrema peligrosidad al contagio de la COVID-19. Vamos a ver. Muy bien, todos a lavarse la mano. Persona que no se lava la mano simplemente no está ingresando al mercado, lo cual nos parece muy bien. Se han ubicado cuatro lavaderos de mano. Nadie ingresa si no se lava las manos, lo cual nos parece muy bien. Todos a lavarse la mano. Porque nos estamos cuidando nosotros mismos. Señora, una preguntita. Señora, ¿está bien que acá se les haga recordar que hay que lavarse las manos? Sí, pero ya deben ser conscientes, ¿no? Ya saber que es ese impacto de la... La gente que dice que no se lava, ¿quiere contagiarse? Eso es lo que pienso. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿están viendo ustedes acá? Jóvenes, adultos, damas. No, se tiene que lavar obligatoriamente. La gente no tiene por qué pasarse de frente. Ya la gente sabe que acá hay lavaderos. Y todos tienen que cumplir el lavado respectivo. Reiteramos. Las personas que no se laven las manos, simplemente lo que están provocando es de que nuevamente se declare en estado de emergencia en extremo nuestra ciudad de Guaraz. Así es que todos sumamos o simplemente todos restamos. Ahí estamos. A ver, caballero. ¿Está bien o no? Hay que lavarse las manos. Claro, me sé. Muy bien, sí. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estamos a presionar acá. Qué bien que sea esta la iniciativa de la propia población, ¿no? Que no se les esté recordando que hay que lavarse las manos. Nos parece una buena alternativa que todos tomen conciencia y se estén lavando las manos para poder ingresar al mercado central de Guaraz. Ahí está. Muy bien. Niños, personas adultas, todos a lavarse las manos si es que quieren ingresar hacia el mercado central de Guaraz. Esto es realmente importantísimo. Amigo, personas que no se le hagan la mano no ingresan. Muy bien. Bueno, entonces esto es importante. Es un buen cambio que se está viendo en el mercado central de Guaraz. Una buena acción, sinceramente. Una buena acción, sinceramente.